Fue la contrarreloj, la primera medalla. Después a la tarde vino la... No, no, al otro día. Al otro día, la de pelotón. La otra día de pelotón. Bueno, entonces yo hablo con el comisario deportivo, le digo, mirá, se me robió el cierre, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, dice, hace una cosa, dice, corre con la pistera, ponele un freno más atrás y corre con la pistera. Así que me vine para acá, fui a un freno grande así, de la montaña, y se lo saqué, se lo puse en Sintecos y caña, y bueno, la acomodé como pasta. A la mañana, de otra mañana, dice, yo te voy y dice, Iván, me dice, ah, voy al Vasco, me dice, mirá, yo te voy a apretar esta rueda. Una rueda hermosa, así, pero fíjate, no está pinchado. Vengo acá, armo todo, y te puse un tubo nuevo adelante, y parecía que estaba nueva. Y me dice mi señora, como a las ocho y media, ah, viejo, me parece que no va a poder correr, está pinchado el tubo. Tuve que despegarlo. Emparcharlo y coserlo, para poder ir al otro día. Bueno, así que el otro día me voy con allá, estoy, claro, va fuerte. Faltaba una categoría, que no me habían quedado. Dice, yo te voy a calentar. Empezamos a calentar, andaba, andaba. Allá estoy, le digo, uy, gano. Con las pistelas, sí, le digo, uy, gano. Voy como una moto, voy mejor que ayer. Bueno, pero a su vez, el día antes, el tipo que entró segundo, Frassinelio Frassinelio Frassinelio, de Marisierra. De Marisierra. Dice, mañana, dice, te voy a dar la revancha. Estábamos allá arriba. Digo, ¿qué revancha me va a dar si te gané yo? Pero igual, dame la revancha. Le digo, bueno. Y cuando la hagamos allá, estaba él, yo la entré de Marisierra, yo solo. Y salió, viste, ah, iba para la llegada. Entonces le digo a Marco, le digo, Marco, mirá cómo la hago, la hago patinar, le digo. Me paran los pedales, se me rompe el pedal. No. Ahí nomás Marco sacó la rueda, me dio el pedal. Dice, acordate que me lo tenía que devolver, sí, no tenía problema. Bueno, voy allá y salió a fondo, el tipo. Y bueno, iba a fondo. Y yo lo corría, lo agarraba, no dije, ahí. Si vos querés ganar. La de pelotón, ¿cuántas vueltas eran? Cuatro, cinco vueltas. Entonces me dice, uno que estaba ahí, mirá que esos son de Marisierra. Dice, ese viejo que ganó, sí, le digo, si va bien, salió a fondo, viste. Me paré, lo corrí. Si vos querés ganar campeonato, tenés que córrelo vos. No pedés a otro que te hagan la carrera. Lo corrí, hizo toda la reta a fondo. Bueno, lo miré así, y yo, mira que va bien. Miro para atrás, veníamos todos desparramados, viste, como treinta y pico más. Y luego, cuando miro para atrás, vuelvo a mirar para adelante, vuelvo a estar partida adelante, me llevaba como diez metros. Luego volví a correr, lo agarré. Y ya ahí, se ralió, allá quedábamos cinco. Yo no quería tirar, porque yo lo enteré. Y yo con la pisterita, estos me van a hacer a guerra. Bueno, vuelvo a pegar otro palo, quedamos cuatro. Y había uno de Buenos Aires que estaba siempre pegado a la rueda mía. Y yo me paraba, digo, no le quería dar, porque este me va a ganar. Bueno, llegamos, por allá pega otro palo él y quedamos tres. Cuando quedamos tres, ya los paso a fondo y bueno, y llegó él solo. Bueno, le digo, vamos, que ahora somos dos. Le digo, ahora vamos a repartir y ahora te voy a dar la revancha. Mano, mano. Bueno, empezamos a tirar. La última vuelta no tiraba. No tiraba, y se cuidaba. Y allá estoy, me decía, acelerá, que lo largas. Y yo, nada, yo, tipo está con la rutera. Bien, todos los jabones, tipo, no sé lo que tiene. A lo mejor el tipo decía ser loco, viste. Porque, bueno, y cuando entramos así, que desembocamos, que hay seiscientos, no, como a viste, ya no sé si conocer o todo. Empezó a levantar y la llana que yo acudí y venía, y venía, y venía. Y yo me lo venía llevando por delante. Venía con sobra vos. Claro, este no me gana más, si esto todo lo que tiene, no me gana más, viste. O sea que ella ya me había mentalizado que le iba a ganar. Cuando faltan seiscientos metros, el tipo se abre. Bicho, el tipo se ve que ya ha corrido mucho y ya ha ganado cuatro campeonatos, el tipo. Para que yo pasara a fondo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo la bajo. Veníamos a treinta y... Ojo, no, cuarenta y pico y abajo a treinta y ocho. Tenía la computadora. Y porque él de los seiscientos metros se pensaba que yo iba a partir, se me iba a poner la rueda y allá arriba, la rueda con la rutera me ganaba. Entonces yo se la bajé y cuando faltaban cuatrocientos metros, partí, que le salí como diez metros. Todavía me viene corriendo porque era una lógica que el tipo esperaba que yo saliera. Entonces yo la esperé ahí. Bueno, y después cuando estábamos allá en el... Estoy contento y se me volviste a ganar. Bueno, las carreras son así. aparte, ustedes hacían que era la revancha y ahí está. Entonces la gente me aplaudía, todos me daban de oro, viste que... No sacan todos. Entonces yo digo, no importa muchachos, espero que el año que viene y cuando venga acá me vuelvan a aplaudir. Como queriendo decir que el año que viene y me gano otra vez. Bueno, entonces después voy y me cambio, viste, bañé, pato. Entonces estaba mirando, Cachicastro vendía repuesto, ahí dice, el tipo estaba mirando. Entonces el Cachicastro le pregunta, ¿y cómo le fue, amigo? Bien, bien. Dijo que era de San Juan. Bien, bien. Dice, me fue bien. Dice, ¿cómo entró? Segundo ayer y segundo ayer. ¿Y quién le ganó? Cachicastro ya sabía. No, y yo estaba para atrás, no me conocía así. Dice, me ganó un tipo que nunca ganó nada. Dice, yo cuatro años invisto y viene un tipo que nunca me gana nada y me gana. Dice, ¿cómo le ganó? No te conocía. Y le toco la espalda, yo le digo, ¿cómo que nunca le gano nada? Le digo, a usted no le habré ganado, yo tengo ocho medallas de oro. Le digo, no le ganó un pelagato, le ganó un campeón, le digo. Y ahí se lo demostré. Me gana nada. ¡Gracias!